Música Yo deseaba encontrar un día Motivos de llenar mi vida Sin saberlo, como adivinar Llegaste tú Managrando con tu sonrisa Con tu mar y amor que vivía Con tu cuerpo, con tu hermosura Todo mi vida ¿Cómo lo dice? Llegando con tu sonrisa Llegando con tu amor Es tu amor Es tu amor Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo venilado Quiero saber si por siempre Conmigo serás Apareces danzando mi alma Con tu franquil y su dificultad Primera vez con tu hermosura Se me hacen feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo venilado Me parecen ahora lo venilado Me parecen ahora lo venilado Cuando tú estás Caminaba en las calles triste Todo me parecen siempre Todo me parecía simple No te importa si es lo venilado No te importa si es que llueve o mueve Solo quiero que tu me prometas Que alistar te estará No me abrumes con tus preguntas No te importa si es lo venilado No te importa si es lo venilado No te importa si es lo venilado Ahora que estás a mi lado Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz De noche de día te amo De noche de día te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!